Pues el cerebro de la ley del sí es sí, Irene Montero, pues desafía al Supremo. La cosa está en que ni paga ni se retracta de llamar maltratador al ex marido de María Sevilla. Recuerdan, la presidenta de Infancia Libre, la ministra de Igualdad, fue condenada en junio por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos, que así se llama el ex de María Sevilla, que por cierto también se ha querellado contra Rodríguez Pam. Pero es una sentencia definitiva del Supremo y tanto que van a embargar. Es firme, él pide la ejecución de la sentencia y entonces ya se puede revelar lo que quiera porque va a llegar a Hacienda y le va a embargar la nómina de ministra. Y es igual para todos y si es una sentencia firme y ya no recurrible, pues tendrá que pagar y si no paga, pues le embargarán o tendrá que pagar recargo. Hombre, el problema es que para el ex marido de María Sevilla, esto supone que tiene que seguir pagando abogados para que pidan la ejecución de sentencia, etcétera, etcétera. Yo me imagino que lo han condenado también a costas, efectivamente. Yo lo que espero es que le caiga un buen apremio. Las costas, lo que haya dicho la sentencia. Pero vamos, esto es así, pasa todos los días en los juzgados, de gente que es condenada, no paga, se pide la ejecución de la sentencia y entonces ¿qué pasa? Que Hacienda te trinca de la nómina el dinerito. Pues supongo que lo mismo sucederá con la ministra de Igualdad en funciones. Uno de los asuntos que más preocupan en este país es el asunto de las ocupaciones. No sé, en Torre Lodones ¿cómo está la cosa, Almudena Negro? Hemos tenido algún caso de ocupación pero no somos un municipio con una gran problemática, aunque tenemos algún caso, ella más terrible de ocupación. No sé cómo está en Torre Lodones, pero ¿cuál era la pregunta? Yo le preguntaba como alcaldesa de Torre Lodones y yo no sé si en el caso de Ana Ruiz pues tiene, ha conocido algún caso o bueno, afortunadamente sé que a título personal nunca te ha sucedido. No, no he tenido ese problema. Pero es verdad que cada vez la gente tiene más miedo al tema de las ocupaciones, sobre todo cuando tiene segundas viviendas, este tipo de cosas, la gente está pasando miedo, sobre todo en determinadas comunidades autónomas. ¿Es en Cataluña donde se ha disparado la ocupación? Bueno, no, el porcentaje en Cataluña tremendo, tremendo, sobre todo con la señora Colau que además de convertir la ciudad a Condal, que era un lugar precioso, la ha convertido en un vertedero. Encima efectivamente, tal y como decías, las tasas de ocupación más elevadas justamente son en Barcelona. Pero exactamente por ese motivo que comentaba Almudena, que cada vez hay más miedo, pues este programa cuenta con un colaborador de excepción, es César Blanco, que es un hombre, un especialista, tanto en cualquier asunto que tenga que ver con vivienda como también con la ocupación. La semana pasada además nos dio ahí una lección estupenda y algún truco que oye, hoy queríamos aclarar, no sé si está César Blanco ya. César, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar contigo, Ana Jesús. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Ya ves que hemos detectado muchísimo miedo, cada vez más miedo en la población, pero, perdón, quisiera comenzar aclarando. La semana pasada nos diste un truco a todos ante este asunto, ya no tanto de la ocupación, sino de ese enfado, de ese soberano cabreo que yo me cogí diciendo, oiga, ¿qué pasa? La policía, la justicia no hace nada por mí, o sea, es como de broma. Tú en otro país cuentas, mira, sí, estoy en mi casa, llegan, la ocupan, se acuestan en mi cama, se sienten en mi mesa, se comen mi comida y, vamos, Dios me libre de levantarle la voz, Dios me libre de cortarle los suministros y la policía lo único que me dice es, usted no tendrá un familiar que le acoja a usted, hombre, por favor. Y entonces César Blanco nos dio un truco que vamos a recordar y vamos a aclarar, porque hemos recibido determinados comentarios, incluso personas que estaban aquí en el plato y no terminaron de entenderlo. Genial, pues para eso estamos, es verdad que lo expliqué muy rápido, vamos a hacerlo con rigor y bien y sin asustarnos. Mira, el truco es muy sencillo, totalmente legal, si tener un arma ilegal fuera un truco no sería un truco, lo explicamos bien. Habría que tener licencia de armas en vigor, lo primero, yo no la tengo, yo no he cogido una pistola en mi vida, pero es un truco que existe, y tener un arma deportiva en el domicilio, escopeta, rifle, carabina, réplica de arma histórica, lo que sea. Te allanan tu vivienda y una vez que tengas conocimiento hay una sección de la Guardia Civil que se llama la intervención de armas y ya te aseguro yo que la mezcla en el domicilio del Ocupa y el arma lo sacan en cinco minutos. Tú puedes tener tu nevera llena, tu mascota, tu perro o tu propia vivienda, eso ahora mismo en España no tiene valor. Pero la mezcla de licencia de arma deportiva con la escopeta de caza, por ejemplo, es lo más barato y lo más eficaz. ¿Nos suena muy raro? Pues nos suena muy raro. Esta semana ha sido el juicio al señor Estequel en Mallorca, le asaltaron 83 años y este hombre para defenderse de los atracadores disparó y mató accidentalmente a uno, desafortunadamente, ¿os acordáis? Es precisamente la noticia que en estos momentos yo tengo en mis manos y que va a compartir, efectivamente, la víctima de la manada recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de rebajar la pena a uno... Perdón, 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 que me he liado, me he liado. Perdón, no, no, tengo la noticia. Y, por supuesto, el octogenario, efectivamente, me he liado. Disculpen mis queridos, por favor. El octogenario que mató al ladrón que asaltó su casa, él dice, creí que me mataban, hice lo que tenía que hacer, decía, tenía mucho miedo, ya habían venido a robarme una vez, me habían puesto una pistola en la cabeza, dijeron que era la banda del diablo y amenazaron a mis nietos. Era el segundo robo en tres meses, pensé que me moriría y decidí hacer algo. Pau Rigo, que así se llama, tiene 83 años, camina apoyado en un bastón con cuya ayuda ha llegado hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Llevaba un apósito en la frente que cubre con una gorra a pesar del calor que todavía hace en las islas. En la mano izquierda, sea una bolsa de plástico verde con enseres. Le espera un maratón judicial de padre y muy señor mío. La pregunta es, ya podemos recuperar con César Blanco, efectivamente la pregunta es, a ver, entran en mi casa, quieren violar a mi hija, matar a mi marido. ¿Qué tengo que hacer? Decirles, perdónenme, ustedes primero les voy a poner un chatito de vino y con qué intenciones vienen. Pero usted, si a mí entran en mi casa, entran en una finca, son las tres de la mañana y temo por mi vida, por la de mi familia, si tengo un arma, desde luego no espero que la noticia sea mi defunción. Claro, el gran problema aquí en la ley nuestra es lo de la proporcionalidad. En este señor que tiene tres años entraron dos gemelos colombianos, les amordazaron, les pegaron y dices la proporcionalidad. Si entran en mi casa a las cinco de la mañana, yo no sé si llevan un martillo, una metralleta o un cuchillo. ¿Qué proporcionalidad? Me defenderé con todo lo que tenga, pues sea un cuchillo de la cocina, una piedra o si tengo una pistola, con una pistola, porque yo no sé lo que tiene la otra parte. Es decir, no podemos estar expensas de, oye, ¿cuántos sois? ¿Qué queréis hacer? ¿Me queréis solo matar? ¿Robar? ¿Qué queréis hacer? Es un disparate. Eso Estados Unidos, como comentábamos la semana pasada, lo tiene bastante más resuelto y tiene bastantes menos complejos que nosotros, en ese sentido. En este sentido, te podemos pedir al margen, desde luego, de esta noticia que es enormemente dramática, porque además es que es un hombre de 83 años, es que nos podemos poner en su piel, ¿no? Yo decía anteriormente que detrás de las noticias hay un corazón, ¿no? Hay el corazón de alguien que palpita, hay una historia verdadera que contar, hay una forma de estar en el mundo, hay una familia, hay un futuro que este señor vaya a ser condenado. Bueno, esta es una noticia muy trágica, pero hoy con César Blanco queríamos pedir, porque eres un experto de manera rápida, eso sí, porque llevamos un programa con muchísimo retraso en tono, el mea culpa, seguramente nos puedes dar algunos buenos trucos, algunas buenas razones por las cuales podemos evitar que los delincuentes se acuesten en nuestra cama, se sienten en nuestra mesa, se compren, se coman nuestra comida y encima les tengamos que pagar la luz y el agua, no vaya a ser que se constipen. Claro, fíjate, un matito de la semana pasada se especuló con que el problema era que las leyendas no estuvieran registradas correctamente para la ocupación, con el ejemplo del Bocan de la Palma, eso no es así. Cuando viene la policía no te preguntan y te pide papeles, te apunta como una secretaria a todos los datos y le desea suerte, da un abrazo de luz y espera año y medio a que lo desaloje. Trucos reales, pues hombre, yo creo que si la gente hace la comparativa económica de lo que le cuesta aguantar un año, un año y medio a alguien en su casa destrozándosela y echarlo al día siguiente o a la semana con las empresas que dedican a echarlos, no por las malas, sino con toda la presión, económicamente no hay ningún debate. Ahora están haciendo mucha incidencia, lo que escuchaba ahora de las segundas viviendas. Eso que yo creo que es un barapeto como cuando dicen algún partido político pide que echarlos a las 24, 48 horas. Es que no tiene sentido, ni un minuto tiene que estar nadie en su casa. Soluciones, solo hay tres soluciones que se me ocurren a mí. La primera, dar la vuelta a la nueva ley que hay de vivienda, que es una calamidad, es justo lo contrario y cambiar totalmente la ley, para que así suba la oferta y baje los precios. Está bajando la oferta y subiendo los precios. A nivel personal un truco barato, barato, barato y sencillo. Cerradura anti-bumping. Todos los ladrones están con bumping, una especie de herramienta que salta los pestillos de la cerradura y bueno, algo que cuesta 150 o 200 euros hace que vayan a la puerta del vecino. No la tuya. Y bueno, ya por rematar un poquito, copiaría un poco la esencia del programa que lleva repitiendo casi un año Jesús Ángel Rojo. Hace poco, además, se apuntó un poco a la corriente. Una especie de rebelión civil, pacífica y organizada. Tragamos todos a la calle. Creo que el 95% de los españoles estamos de acuerdo con que la propiedad privada es que hay que se trata por encima de todo. Y es más importante, ¿no? Que a lo mejor un pico que le dio Rubiales a la tal Jenny y estamos girando en torno a Pamplinas y no centrándonos en cosas más serias. Pues no podemos estar más de acuerdo con tus palabras, querido. Y si hay que salir a la calle, pues nada. Espero la convocatoria porque este es un asunto que a mí la verdad es que me congela la sangre porque me parece tremendamente injusto. Esto es el país del delincuente y sobre todo vemos después situaciones tan dramáticas como a la que tú hacías referencia. Bueno, y tantas y tantas otras. Y sobre todo, que caray, que no me da la gana que yo quiero vivir en un país donde se respete la propiedad privada. Es que volvemos un poco al inicio del programa. Ay, que no tengamos que recordar lo que otros hermanos del otro lado del charco nos contaban. Ellos un día también tuvieron propiedad privada. Hoy no. Sí. Como siempre, César, un enorme saludo y nos encontramos el próximo viernes. Fantástico. Un abrazo y buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Hombre, es que este es un asunto de enjundia. Hombre, yo espero que al octogenario le absuelvan porque hay una eximente en el Código Penal que es el miedo insuperable y evidentemente una persona de 83 años, no conozco el sumario, pero una persona de 83 años ve que entran dos tíos en su casa, evidentemente hay un miedo insuperable. Ya no es la proporcionalidad. Exacto. Yo igualmente tampoco conozco el sumario y también el atenuante por legítima defensa. Claro. Creo que tendrá que estar. Pero vamos, este es un país en el que se defiende la propiedad privada. Pero que hablamos de un señor que anda con bastoncito y le entran dos en su casa. Claro, que sí, que sí, que sí. Bueno, como si no lleva bastoncito. No, ahí sí que entraría en juego el tema de la proporcionalidad. Pero igualmente estás en tu casa y tienes, efectivamente, a lo que decía el invitado, no sabes qué es lo que te van a hacer. Si te van a dar una ofetada, te van a matar, te van a violar. Entonces la legítima defensa en ese miedo... Esa que la legítima defensa, os lo explico yo, en el derecho penal, en la legítima defensa en concreto, por jurisprudencia y porque está así establecido desde hace décadas en nuestro derecho, es la proporcionalidad en la defensa. Me voy a explicar. Si tú entras en mi casa con una navaja, o vosotras dos, pero yo respondo con una pistola, como se supone que el arma con el que yo respondo es superior, no existe proporcionalidad entre con lo que tú me atacas y lo que yo me defiendo. Ese es el concepto de la proporcionalidad explicado así. Buscar también un cuchillo, lo que pasa es que sí. Claro, exacto. Que yo personalmente coincido con César, que en Estados Unidos lo tienen mucho mejor resuelto, porque se defiende la propiedad privada y tienes derecho a defender tu propiedad. Pero nuestro derecho es así. Si a ti te entran con cuchillos, más te vale tener un cuchillo jamonero y además que sea de un tamaño similar al de ellos, porque si no, acabas tú encausada. He visto además hace poco que era en Cataluña también un chico que estaba entrando por las terrazas y claro, los vecinos le estuvieron grabando, le estaban grabando y salió una señora por donde estaba saltando y tenía intención de empujarle así en la... Pues se le cae el pelo. No iba a entrar. Entonces están diciendo, claro, es que le empuja, se mata o cualquier cosa... Y se le cae el pelo a la señora. En este país. Efectivamente. O sea, es... No sé, una tiene la sensación de que esto es un poco el mundo al revés. Y por cierto, por la ley de proporcionalidad, estaba recordando una de las noticias que tenía que ver esta semana con la policía, que ya está un poquito cansada, ¿verdad? Que sus agresiones al final se terminen saldando con 50 euros o el tema de la proporcionalidad en la policía. Claro, de pronto te encuentras a un montón de monstruos que vienen hacia ti con instrumentos que naturalmente te van a degollar y ellos tienen que ir. No pueden utilizar una pistola. No lo entiendo. Estábamos hablando del Ministerio de Igualdad. Estábamos hablando anteriormente de Irene Montero, de esa fallida ley del SIE. Sí, por cierto, quería haceros una pregunta. ¿No sería lógico que Felipe González apartara del Ministerio, bueno, Ministra en Funciones, a la señora Irene Montero? Pedro Sánchez o Sánchez. Pero no puede. He dicho Pedro Sánchez, ¿no? No, has dicho Felipe González. Ha dicho Felipe González. Ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Que pudiera Felipe González. Ya quisiéramos. Claro, por eso me estabais mirando con esa cara de espantada. Estaríamos mejor. No, al revés, encantada. A ver, yo es que estoy, verdaderamente tengo prendido en mi corazón a los históricos del Partido Socialista y de pronto se me ha ido la cabeza ahí con Felipe González. No, no, ya nos gustaría. Bueno, ya le gusta. Ya le gustaría a Pedro Sánchez, ya le gustaría, pero al 25%. Felipe González jamás hubiese nombrado Ministra Irene Montero. Y jamás en la vida. Nunca tuvo un gobierno o coalición. Y jamás hubiera destituido, perdón, destituido, porque no tenía cargo alguno. Jamás hubiera expulsado del partido. Bueno, vamos, es que ya lo ha contado. O sea, no, la respuesta es no. No sé. Felipe González nunca tuvo un gobierno o coalición. Ha sido la primera vez que hemos tenido un gobierno de coalición. Y respecto... Se veía venir, ¿eh? En cualquier caso, si puede destituirla, no puede destituirla. Estamos ahora en un gobierno que está en funciones y estamos a unos días de una investidura y que si es fallida tendrá que pasar a otra. La lógica política te dice que la tenía que haber destituido cuando saltan los efectos perniciosos de la ley del sí a sí, aunque fuese por autoprotección de Pedro Sánchez. Pero es que no puede, porque igual que ahora está entregado al del maletero y Waterloo, antes estaba entregado al señor de la coleta. Las dos venimos y conocemos muy bien lo que significan los gestos políticos y trabajamos en política y sabes que a veces pues no puedes dar a la prensa... Es que no puedes, eso es. No puedes dar a la prensa algo que están pidiendo porque tiene un desgaste político. Entonces ya no es que esté en coalición, es, digamos, el desgaste que pueda tener el gobierno. Y en este momento pues sopesan que es lo más favorable. Es que el problema... No podían echar a Irene porque se enfadaba a Pablo. Que ni cuá, ahí vamos. El problema a lo mejor no está en echar a Irene Montero, que ha demostrado que era una incompetente de padre y muy señor mío. Pero una incompetente de padre y muy señor mío y una persona con una altura intelectual, la verdad es que enormemente cuestionable. Pero la cuestión no es, no es que se la quiten de en medio ahora. Es que no puede. El problema... No, no, claro que no puede. Pero el problema no es este. El problema es que nunca tendría que haber estado. Pero efectivamente, si resulta que los pinganillos en el Congreso es por la presión de los nacionalistas, Irene era por la presión del líder de Podemos. Claro. Oye, que manda un narices de todas formas ser ministra por obra y gracia del señor que tienes en casa. Bueno, pero eso yo creo que es otro tema. Yo no lo he dicho porque sea su pareja, sino porque era el líder de Podemos y era el que tenía controlado en ese momento esa parte del gobierno. Ahora lo tiene más fácil, porque ahora ha creado esa cosa llamada Yolanda Díaz, eso que es tan chulo, lo de sumar. Pero de todas las maneras voy a echar un poco de ayuda a Irene Montero, que ahora se me había ido a mí y me había quedado. Irene Montero, bueno, estaba en el partido a la vez que estaba Pablo Iglesias, igual que hay muchísimas mujeres que son parejas de otros líderes y que no por el hecho y han tenido la buena o mala suerte de enamorarse de quien se enamora. No solo por la pareja, sino porque es el líder del partido. No tiene nada que ver. Y yo lo he dicho por falta de formación. Oye, tampoco puede echar a Irene Belarra y no su pareja. En cualquier caso, que quiero que quede claro. Lo que quiero decir es que en este caso de la ley CESI no solo venía el Ministerio de Igualdad. Hay cuatro ministerios, cuatro ministerios en los que estaban y iban rebotando la ley. Es decir, el Ministerio de Justicia tenía que decir algo. El Ministerio de Igualdad, el asunto territorial también igual, el de gobierno. Entonces son cuatro ministerios con cuatro técnicos diferentes de cuatro ministerios. Cuatro ministerios que se pasaron por el forro de sus caprichos, todas las advertencias del Consejo de Estado, los informes consultivos. Y se empeñaron porque en aquel entonces, quiero recordar que Irene Monterio, quiero recordar, es que no sé si fue yo Nebel Arra que ya era líder de Podemos o todavía estaba Pablo Iglesias, que dijeron que eso lo tenían que sacar sí o sí, que era la condición para no romper el gobierno de coalición. Te refieres a ese gobierno que naturalmente Pedro Sánchez jamás en la vida iba a realizar porque se hubiera pasado pues la legislatura sin dormir, ¿no? En cualquier caso, claro, por eso, que se pongan el foco únicamente en ella también es un poco injusto. Ella es la responsable del ministerio. Había también ministros socialistas implicados en este desastre. Sin la más mínima duda, pero vuelvo a decir, estoy absolutamente convencida de que para poner al frente del Ministerio de Igualdad en España había personas con mayor preparación y experiencia que la señora Irene Montero que vuelvo a decir, ha tenido una gestión, en mi opinión modestísima, absolutamente lamentable y que como mujer, pues la verdad, entiendo perfectamente que de no haber sido pareja del líder de Podemos, jamás en la vida, jamás, nunca en la vida Irene Montero hubiera sido ministra de España ni de cachondeo. Es viernes y yo os traigo algo. A ver, cuando vosotras queréis entrevistaros con alguien, utilizáis, tenéis una, como una prenda fetiche o las señoras que nos están viendo al otro lado de la tele, ¿no? Tenéis una prenda fetiche, o os ponéis algo que os sienta especialmente bien, como para agasajar. Claro. ¿Es confesable o no confesable? Depende del interés que tengas. Por favor, confesad, chicas. Depende del interés que tengas. Si tienes interés en la cita, te pones estupenda. Yo hasta voy a la peluquería, cosa que nunca hago. Y tienes una pieza fetiche. Y tienes una pieza... No, no la tengo, no. Bueno, los pendientes, sí. Pues Yolanda Díaz sí tiene una prenda fetiche. Mirad, por favor. La misma blusa que ha utilizado tanto cuando estuvo, creo que era una audiencia con el papá, cuando se reunió con el delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche y cuando tomó posesión de su cargo, de su cartera en las escalinatas. Creo recordar, ¿verdad? que esta foto de la izquierda pertenece a una foto en las escalinatas de la Moncloa, ¿no? Tomando su cartera. La misma blusa para tres ocasiones memorables. Es decir, que a Puigdemont lo ha puesto a una altura de una cita importante, ¿no? Imagínate, recogiendo su cartera ministerial y su visita al Papa. Es su blusa de la suerte, por lo que parece. Eso está bien, por cierto, en favor de Yolanda Díaz. Debo decir que es muy mona la blusa. Monísima. Como decías, quiero que tiene muy buen tacto. De verdad es tan importante y necesitas tanta suerte para reunirte con un delincuente. Muy rápido, Ana, que me están diciendo que nos vamos. Me parece que a veces se viste muy bien y que tiene gusto y por lo demás, oye, que nunca nos fijamos en los looks de los hombres, no lo hagamos. ¿Cómo que no? No te fijarás tú. Yo los he dejado de trajes y los repitió en una o en otra ocasión. ¿Cómo que no? Te prometo, Ana, que para la siguiente yo me ocuparé de sacarle los colores a los chicos. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias, Ana Ruiz. Nada, tío. Muchísimas gracias, Almudena Negro. Nosotros nos vamos y le recordamos que el próximo lunes el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, estará en esta mesa y con temas de Padre y mi Señor mío. Así que prepárense porque el lunes esto viene fuerte. Feliz fin de semana a todos.